¡Suscríbete! 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 Más entretenida de lo que sería la primera parte Salida de San Cubat que intentaba reponerse Y que iba a plasmar en el campo lo que siempre hablamos en los papeles previos Ese contraataque letal que tienen los chicos de Leo Pereira Patada del fondo de Casanovas Recibe Paul Pérez Axel Serrano Una mala decisión pero que de pronto termina en una buena jugada Bruno Granel se saca tres marcas de encima Descarga con Perico Guadamuro que avanza bastante Quien a su vez habilita a Federico Lautero Que haría la primera marca del ala argentino Que volvió hace poquito otra vez al tricolor del oeste de Barcelona Nuevamente iba a ponerse pillo y rápido el número 9 del CAU Un golpe de castigo, otra vez abre rápido y sí señor Llega hasta la zona prometida en el ensayo número 11 de la temporada Otra vez Alex Rivas Y va a ser convertido por su hermano Edu en el minuto 28 Ahí vemos la excelente transformación del número 15 del CAU El goleador de esta liga con 162 puntos acabaría el partido Rápidamente San Cubat se repondría también y acortaría ventajas Otra muy buena jugada del número 13 Bruno Granel Que parece que la categoría le sobra Habilitando el número 15 Axel Serrano Para ahora sí dejar el tanteador 19 a 12 para San Cubat Con una fantástica transformación del Lautero Quien acabaría con 108 puntos esta liga A pesar de haber faltado muchísimos partidos En la presente campaña Lo que vemos es el final Nos quedan dos marcas pendientes Una para cada lado para completar este resultado De 19 a 26 en favor del CAU Y el festejo de ambos equipos Porque los dos clasifican San Cubat primero, el CAU segundo Y lo que decíamos La segunda vuelta que arranca el 12 de abril El CAU viajará a Madrid Para enfrentar al Cuco Que tiene este playoff Que será el Covendas de Tiki Y también está el Sarauts Es el equipo vasco que integra este grupo Por el lado de San Cubat Sus rivales serán el Ciencias Cajasol De Sevilla y el Durango también de Euskadi San Cubat la primera fecha descansa Pero recibe el 19 de abril Al Ciencias en la guinardera En un partido que será igualmente vibrante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!